Lo que venden son las soluciones y Microsoft precisamente a través de los partners está buscando también cambiar un poquito ese switch. Por ejemplo, Microsoft es que provee soluciones como infraestructura como servicio, soluciones software as a service, que realmente es ver esa infraestructura que tú tienes en un premise, cómo se puede reestructurar de una forma que no te impacte en un momento, cuando llegue un momento como María. No tengo idea cuándo fue la última vez que vino a las cursas del banco, porque todo lo hago a través de mi comentario ahora. La nube no es un one-size-fits-all, es un hacemos un trabajo investigativo, vemos a dónde quieren llegar ustedes, y entonces de ahí implementamos o trabajamos con las cosas que les hagan sentido al negocio y obviamente que sea fácil para ustedes ir por el proceso. Y ahí los invito a trabajar con socios de negocios de Microsoft, como Innova, donde detrás de alguna forma tienen el baqueo de Microsoft, no solamente desde la perspectiva de lo que les comentaba, acompañamiento a nivel de elevar su expertise técnico, o hacer diseños de arquitectura, o hacer revisiones, o hacer temas de habitación de nuevas prácticas, o mejores prácticas, sino también los acompañamos a nivel comercial. Gracias por ver el video.